Canta corazón Canta corazón Que el amor de mis amores ya está aquí Que he guardado en cada carta Que escribí con las palabras Que sembraste en cada beso que te di Y con el tiempo te he pensado Aferrada a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando a mí Pero dije de frente Que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón Que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo Una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba Y con el tiempo te pensaba Cerrada a mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía Y con el tiempo yo sabía Que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perder Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perder Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente